En el Coliseo Central del Estadio Nacional se llevó a cabo el cierre del programa Creo, que busca incentivar el aprendizaje de los niños a través de la práctica del deporte. El programa, impulsado por el exfutbolista Manuel Neira y el profesor Arturo Barrios, surge desde la necesidad de mejorar las falencias en el sistema educacional y corregir el aprendizaje de los niños a través de un método innovador, que busca no solo mejorar la técnica en el fútbol, sino que inculcar valores que formen como personas enteras. La verdad que estamos orgullosísimos de esta actividad porque nos ha costado mucho el poder juntar tantos niños de tantas comunas, así que un orgullo y muy feliz. Y se nos ocurrió innovar en metodologías de enseñanza, y esto es una metodología, en neurociencia aplicada en educación, es a través del deporte enseñar autorregulación, autoconocimiento, a la aceptación, a la diversidad, buen trato, autocontrol, todo eso con el fútbol, y ahora lo vamos a hacer con la pintura, y lo vamos a hacer también con el teatro. Lo que nosotros hacemos es que ellos aprendan a divertir, porque la diversión también puede ser negativa, entonces lo que nosotros hacemos es enseñarles a cómo hay que divertirse, a cómo contribuir con su conducta, a la conducta que sea toda colaborativa. Clubes de todo Santiago se dieron cita en la principal cancha nacional, para una jornada de diversión y que contó con la participación de destacados deportistas y de autoridades nacionales. Tanto el ministro del Deporte, Pablo Esquella, como los distintos deportistas, son enfáticos en destacar la labor del plano y el papel que juega el deporte en la formación de los niños. Es muy importante que los niños tengan posibilidades durante la semana de ser acompañados por monitores, por grandes profesionales, exfutbolistas también, con actividades deportivas. No solamente jugar fútbol, sino que hacer una educación deportiva y una educación de que las familias están apoyando. Y la verdad que el deporte es lo único que los puede sacar. No veo otra opción, no veo otra opción. El deporte, el fútbol, el tenis o lo que se haga en las municipalidades, tienen que hacerlo con ganas porque la verdad que es lo único que los puede sacar del entorno en el que están. Otro invitado ilustre a la jornada fue el artista nacional, Américo, quien comprometido con la causa fue apoyar a los niños y divertir a los adultos que estuvieron presentes en el Estadio Nacional. Y me parece una obra fantástica, un programa maravilloso que es incluir, inculcar, educar con herramientas nobles como es el deporte, en este caso el fútbol, la integración a los niños, de verdad que es un programa maravilloso. El balance es totalmente positivo, tanto desde los organizadores, los invitados y de los asistentes, quienes destacan que la formación del plan va más allá de lo deportivo y que ha formado distintos valores. Sí, también tenés que aprender a ser solidario con tus compañeros, por ejemplo, si ya vamos perdiendo, darle el ánimo para que, por ejemplo, si lleguemos al arco y en una de esas hacíamos gol. Jugar en equipo y ser solidario, porque antes era muy comilón con la pelota, nos daban muchos pases y me enseñaron a compartir más el balón y a compartir más cosas. Se cierra otro año más del plan Creo, el cual prepara para afrontar su quinto año con la expectativa de salir de Santiago y contagiar de este espíritu a todo el país. Nosotros estamos abiertos a trabajar en todo el país. Ya tenemos 12 intervenciones en Santiago y los alrededores. La idea es hacerlo a nivel nacional, eso es lo que queremos nosotros. Con grandes proyecciones y con la idea de replicar el modelo en otras áreas de aprendizaje, se cierra el cuarto año del programa, que ha ayudado a cientos de niños a lo largo del país. ¡Hasta la próxima!